Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡材料as de esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Y dónde están todos los representaciones? ¡ ¿Le habéis ahora o? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos cortando el carrito, seguimos cortando el carrito, vean, congelito, vean. Gracias a la caramba. Gracias. Me devuelvo, ahora yo, vas a ver. Guau, bien listo. Seco, seco, sejito, vean. Seco, 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 se ¡Adiós! 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 ¡Эrdلة! mi mujer me ha robado en la vida el saber me da pasar a las demás yo entregué todo mi alma, mi vida y mi corazón nunca pensé que me engañan y nunca pensé que me enamoré y nunca pensé que me enamoré mi mujer esa voz mi mujer mi mujer mi mujer mi mujer ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cumbia! ¿Dónde están los cumbieros? ¿Dónde están los cumbieros en la noche? ¡Solamente los cumbieros! ¡A ver! ¡Cuántos tienen bailear cumbia! ¿Dónde están los cumbieros? ¡Y los cumbieros con las manos para arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya lo ponen en ese lado! ¡El voz de! Bueno, desearles de lo mejor ¡Acaba ahora a los jóvenes que están disfrutando de la princesa! ¡A los chumos! ¡A los chumos! ¡A los chumos! ¡A los chumos! ¡Ey! ¡Eh! y 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